Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari, bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Vamos rapidito porque hace mucho calor. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una semana más y vamos rapidito porque hoy hace muchísimo calor y me encuentro regulinchis. Hoy os traigo el Book Tag con el balance de la primera mitad del primer semestre del 2023. Este que se puso de moda hace unos años y que todos y todas hacemos todos los años y os traemos todos los años. Creo que tengo, de hecho, una lista de reproducción con todos los que he ido haciendo que os voy a dejar por la i para que los veáis si os interesa. Y está muy bien porque vamos a recopilar un poquito qué ha sido estos primeros seis meses de años que nos han traído estas lecturas. Y yo estoy muy contenta, he leído bastante y mucho pendiente. Ya sabéis que uno de mis objetivos de este año era eliminar pendientes. El año pasado no terminé el año demasiado cómoda con todo el dinero que había gastado en libros y lo poco que había leído de lo que había comprado y lo mucho que se me había acumulado. No sé, el año pasado tuve yo una sensación así un poco rara y este año la verdad es que estoy muy contenta. Me ha alejado bastante de las novedades, eso sí, pero bueno, es lo que tiene. Este año el objetivo era eliminar pendientes. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es tu libro favorito de este año. Y aquí os tengo que decir Utopía Avenue de David Mitchell. Esta novela me encantó. Tenéis una reseña extensísima en el canal en la que hablo muy emocionada de este libro porque de verdad ojalá me hubiera durado eternamente. Porque me duró un suspiro y me metí completamente en el libro. Yo estaba en Londres en los años 60 y formaba parte del grupo. Yo hablaba con los integrantes del grupo todos los días yendo de camino al metro. Así os lo digo. Es que de verdad trascendió lo meramente literario para convertirse en una experiencia inmersiva. No sé qué me pasó con este libro. Bueno, que es muy bueno. Que toca temas y ambientaciones que me gustan mucho. Londres, años 60, un grupo de música, el ascenso a la fama, cómo crean el disco. Y aparte David Mitchell mete esos puntitos así fantásticos y de ciencia ficción que enganchan un poco dentro de todo su universo. Y claro, pues como el autor me gusta mucho, pues me conquistó completamente. Os recomiendo el libro muchísimo. Esta vez sin reservas. Ya lo dije cuando hice la reseña. Porque es verdad que todo lo que he leído del autor me ha gustado mucho. Pero es un autor raro y entiendo que pueda no gustaros. Pero este libro está muy bien. Es una delicia para los amantes del autor. Y es una delicia para todos aquellos y aquellas que queráis empezar con él. La segunda pregunta es. La mejor secuela que has leído este año. Y aquí tengo que decir La huella del infierno de Leigh Bardugo. Segunda parte de la saga Alex Stern. Que me ha gustado muchísimo. Os subí una reseña por Instagram larguísima. He hablado de este libro varias veces también. Es una saga que me encanta. La pena, bueno, pues es que hay que esperar entre un libro y otro. Yo espero que Leigh Bardugo esté dándole a la tecla con fuerza y convicción para traerlo en la siguiente parte. Porque yo estoy muy enamorada de esta historia, de estos personajes, de este punto de fantasía urbana, oscura, ahí ambientada dentro de la universidad. De verdad es que es una maravilla. Los personajes son geniales. Las tramas tienen muchísimo ritmo. La protagonista es un 10. Y los personajes femeninos están muy, muy, muy bien hechos. La siguiente pregunta es. Una novedad que haya salido este año, que le tengas muchas ganas y que todavía no hayas leído. Como ya os he dicho muchas veces, este año decidí alejarme un poco de las novedades y ir quitando un poco de carga de libros pendientes. Y tengo muchas novedades pendientes. Pero quizás la que más me da sí tener pendientes y que creo que voy a resolver rápidamente y que creo que voy a leer próximamente es el Club de Lectura para Corazones Solitarios, que es la última novela de mi muy querida Mónica Gutiérrez. Te he escuchado cosas fantásticas de esta novela, entre ellas que es una de sus mejores novelas y tengo muchísimas ganas de leerla. Porque ya sabéis que para mí Mónica Gutiérrez siempre es un lugar feliz, siempre es un sitio agradable al que irme. Leed a Mónica que os va a alegrar la vida de verdad con sus historias. Y creo que en este momento de mi vida en el que me encuentro, en este verano, con tanto trabajo, tanto calor, tanto ir de un lado para otro, que es que estoy ya que no puedo más y que necesito vacaciones, necesito un poco el remanso de paz que los libros de Mónica me proporcionan. La siguiente pregunta es lanzamiento más esperado de lo que queda de año, de la segunda mitad de año. Y aquí os tengo que decir que para mí la segunda mitad de año va a ser una tortura en cuanto a novedades porque hay algunos libros que me apetecen muchísimo. En octubre Literatura Random House saca la nueva novela de Hank Kahn, por ejemplo, os dejaré la portada por aquí. Ahora mismo no me acuerdo mucho. Algo de la clase de griego o el profesor de griego. No sé, os dejo la portada por aquí. Le tengo muchas ganas. No sé ni de qué va, pero le tengo muchas ganas. Minotauro va a sacar la nueva novela de Gaydrey Hendricks, Cómo vender una casa encantada. Por favor, leed a Gaydrey Hendricks, que es otro que os va a alegrar la vida porque sus libros son puro entretenimiento. Y le tengo muchas ganas. Viene la nueva novela de Stephen King en septiembre y me veis con una sonrisa porque la novela se llama Holly y la protagonista es Holly Givney, ese personaje tan maravilloso de la saga Mr. Mercedes. Y le tengo muchas ganas. Y por último, pero no por ello menos importante, yo diría que es de las más importantes, Duerme Vela saca la segunda parte de La Ciudad Justa. Creo que se llama Los Reyes Filósofos. Ya sabéis que es mi libro favorito de la editorial. Fue mi mejor lectura el año que lo leí, La Ciudad Justa. Así que tengo muchísimas ganas de ver qué nos trae Joe Walton en esta segunda parte. La siguiente pregunta es, ¿Mayor decepción de este año? Y la verdad es que no quería ser reiterativa, pero es que verdaderamente ha sido la mayor decepción de este año. Ya lo sabéis, es Cómo no escribí nuestra historia de Elizabeth Benavent. No me gustó nada de esta novela. No rescato nada positivo de ella. Porque es que no me gustó nada, no me gustó la trama, no me gustó la historia, no me gustó la extensión, no me gustó la protagonista. Lo he dicho muchas veces, ya os digo, no quiero repetirme. Y la verdad es que para mí, no esperaba que me gustara tanto como su novela anterior, que me gustó muchísimo, pero la verdad es que ha sido un chascazo importante. La siguiente pregunta es, ¿la mayor sorpresa? Y en este caso os tengo que decir la saga de los Cazalet. Me está encantando. Yo me siento ya una Cazalet más cada vez que cojo el kinder, porque es que de verdad, o sea, también estoy viviendo una experiencia muy inmersiva con los Cazalet. Es quizás un poco por la manera de escribir de Elizabeth Jane Howard, que es extremadamente detallista y sabe meterte muy bien en ese día a día en la casa. Entonces yo ya me siento una Cazalet más. Venían muy recomendados de canales de los que me fío mucho. Tenían algunas cosas que podían hacer que me gustaran, pero también tenían algunas cosas que podían hacer, podían crearme ciertos rechazos. Y la verdad es que los empecé en plan, bueno, un 50-50, a ver por dónde va a ir esto. Pero yo no esperaba que fueran a gustarme tanto. Y me están gustando muchísimo. Estoy muy metida. Se los recomiendo a todo el mundo. Se los he recomendado a mi madre, a mi jefe, a todo el mundo. A todo el mundo. Leeros los Cazalet. De verdad, es que estoy muy metida. Yo soy una más de la familia viviendo la Segunda Guerra Mundial. Y estoy temiendo a ver qué va a pasar. Porque es un poco... Los Cazalet son como Juego de Tronos, pero en el campo, durante la Segunda Guerra Mundial. En una familia de clase media alta inglesa. ¿Y qué quiere esto decir? Pues que... Es que cualquier cosa le puede pasar a cualquiera de los personajes. Esto es como Juego de Tronos. Que cualquier cosa mala le podía pasar a cualquier personaje. Pues esto es lo mismo. Cada capítulo es una ruleta rusa. A ver a quién le ocurre una desgracia. Y espero que Elizabeth Jane Howard sea buena con mis personajes favoritos. Porque hay algunos a los que les tengo muchísimo cariño. La siguiente pregunta es... ¿Nuevo autor favorito? Y aquí tengo que hablaros de Miquel Santiago. Me ha enamorado completamente. He leído la trilogía de Ilumbe. Los dos. El segundo volumen y el tercero. Durante la primera mitad de año. El Mentiroso, que es el primero, lo leí el año pasado. Y me encanta su forma de escribir. Es muy divertido. Es muy rápido. Es un thriller que se devora muy rapidísimamente. Y sobre todo el segundo libro me gustó muchísimo. Y es una trilogía que se ve perfectamente la progresión del escritor. El primero está muy bien, pero el segundo es mejor que el primero. Y el tercero es mejor que el segundo. O sea, se ve perfectamente cómo ha evolucionado en escritura Miquel Santiago. Y son tres libros que os recomiendo un montón. Y os dejo por ahí una reseña que os subí hace un par de semanas en las que os hablé de ellos. La siguiente pregunta es... Tu nuevo crash literario. Y aquí tengo que deciros a Elf Holloway, que es la teclista del grupo Avenida Utopía, de la novela de David Mitchell. Que os he dicho que ha sido mi mejor lectura de este año. Y es una mujer fascinante. Maravillosa. Mira, se me ponen los pelos de punta solamente de hablar de ella. Qué personaje más bonito, más bien hecho, con qué cariño. Es que traspasa las páginas y traspasa el papel. Me han gustado muchas cosas de ella y sobre todo cómo reclama su papel como mujer dentro de la banda. Siempre desde la calma, desde el arte y desde su trabajo y desde sus maravillosas canciones. Cómo siempre que se ve que entrevistan al grupo, pues siempre le hacen la típica broma de que es una mujer entre hombres. Y ella siempre tiene una respuesta inteligente y eso, y que tiene que ver con su arte y con sus canciones. Es un personaje que me gusta mucho porque no es el típico personaje que vemos en este tipo de historias, que está rota por las drogas y el alcohol y tiene una vida horrible. No, ella viene de una familia perfectamente funcional. Quiere muchísimo a sus hermanas, sus padres la apoyan. Vamos a conocer, de hecho, a su familia también y vamos a ver un poco el devenir de la vida de sus hermanas y de sus padres. Y nos vamos a enamorar de ella, de ellos, tanto como de Elf. Y vamos a entender por qué Elf es tan maravillosa, porque en una familia tan maravillosa ella tiene que ser estupenda. Hay un pasaje en el libro concretamente, que de nuevo, es que se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso, en el que vamos a conocer un poco un incidente que ha tenido ella con una canción que ha creado y en la que se ve envuelta su pareja en ese momento. Y vamos a conocer un poco la historia de ese incidente a través de una canción que ella está cantando, sentada en el escenario con su piano, con todo el mundo escuchándola. Y David Mitchell va a crear una escena en la que intercalamos lo que ha pasado con esos momentos en los que ella va cantando y la letra de la canción que narra un poco y pone en contexto lo que ha pasado y eso que a ella le ha roto tanto el corazón. Es una escena preciosa, creo que es lo mejor que he leído este año y una de las cosas más bonitas que he leído en mi vida. Leeros ese libro, por favor, porque es que es una auténtica maravilla. La siguiente pregunta es, ¿tu personaje favorito? Y aquí tengo que mencionaros a dos. Por un lado, Temerario, el dragón de la saga Temerario de Naomi Novi, que me ha conquistado mucho. Es que me ha encantado. Le conocemos desde que sale del huevecillo y es un dragoncillo pequeño, pero de proporciones considerables y vamos a ver cómo aprende de la vida, cómo aprende del mundo y cómo muchas veces choca un poco que ese dragón tan grande y tan fiero tenga esos pensamientos típicos de un niño porque no deja de ser un niño que está descubriendo el mundo y acaba de salir del cascarón. Es un personaje súper tierno, es el punto fuerte de la saga y verdaderamente es que os vais a enamorar de la historia porque es que os vais a enamorar de Temerario. Y otro personaje que me ha encantado muchísimo y que quiero traerme a mi casa, cuidar y proteger de cualquier tipo de desgracia es Clary de la saga de los Cazalet. También la vamos a conocer desde niña, vamos a ver la relación que tiene con su padre, vamos a conocer su pasado, cómo es una niña que perdió a su madre siendo muy pequeñita, cómo se ha criado con su padre, con su hermano, cómo es la relación que tiene con su madrastra y con todo el mundo y con toda esa época tan convulsa que están viviendo, cómo va a vivir la guerra, cómo se va a hacer mayor. Y es que es maravillosa, maravillosa, es la bondad personificada, no pierde nunca la esperanza y espero que Elizabeth Jane Howard no le haga nada malo porque es que si no, no se lo voy a perdonar, porque es que Clary es todo lo bueno que hay en el mundo reunido en un personaje, es genialísima. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho llorar, y aquí tengo La Escafandra y la Mariposa, que os dejaré el enlace a la reseña que hice este libro por Instagram, me ha gustado muchísimo, es una historia que a mí, desde el momento en que la conocí, lleva años obsesionándome y no había conseguido leerme el libro, y me lo leí hace como un mes, cosas así, y me ha gustado un montón. Vamos a seguir a un hombre, estos son unas memorias, y vamos a seguir a un hombre que en un momento dado sufre un ataque cardíaco grave, se queda en coma y tras 20 días en coma despierta y padeces una enfermedad muy rara que consiste en que no te puedes mover, pero tu mente está encerrada dentro de tu cuerpo, no te puedes mover, no te puedes comunicar, pero tu mente funciona perfectamente, eres consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, eres consciente de que estás en una cama y que no te puedes mover, estás encerrado dentro de ti mismo. La Escafandra es el cuerpo del que no te puedes mover, y la mariposa es tu mente, que vuela libre. De verdad, qué cosa más bonita, aquí este hombre va a contar cómo, él afortunadamente no puede mover su cuerpo, pero puede parpadear con el ojo izquierdo, y a través de ese parpadeo crea un alfabeto y va dictando estas memorias. Y es que es de estos libros que te enseñan las cosas maravillosas que puede hacer el ser humano, las cosas maravillosas en las que el ser humano es capaz y que deberíamos de utilizar nuestras capacidades para cosas buenas y positivas, no para hacer cosas malas ni daño al prójimo, es precioso, me ha gustado muchísimo, tenéis una película de hace unos años, la tenéis en Prime Video, está muy 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 bien y os recomiendo esta historia un montón, es que es una maravilla. La siguiente pregunta es, libro que te ha hecho feliz, y aquí tengo que decir El jardín del samurái, sí, El jardín del samurái de Gail Tsukiyama, que es quizás uno de los libros en papel más antiguos que tenía pendiente, ¿sabéis cuántos marzos asiáticos lo he sacado de la estantería? Lo he cambiado de sitio, he dicho que me lo iba a leer y no caía nunca, de verdad, le estaba cogiendo ya hasta manía, os lo digo de verdad, hasta que este año dije, mira, ¿libros pendientes? Pues libros pendientes, este va a caer. ¡Qué libro más bonito! No he escuchado a nadie hablar de este libro, ¡qué cosa más bonita! ¡Qué libro más japonés, más pausado! Vamos a seguir a un chico que, iniciando la Segunda Guerra Mundial, se tiene que retirar a la casa de campo que tienen sus padres para curarse de una enfermedad, y allí van a hablar relación con el hombre que trabaja en esa casa, que lleva muchos años trabajando para su familia, y que se dedica a cuidar del jardín. Y este chico se va a ver envuelto en esa paz, en esa quietud, va a establecer una relación con este hombre maravillosa, muy japonesa, se respetan como mucho, pero tienen una relación muy bonita, y tú en todo el libro estás diciendo, pero por favor, daros un abrazo, que es un momento muy bonito, pero siempre ponen como mucha distancia, y hay mucho respeto, y este chico también va a conocer la historia de este jardinero, de cómo ayudó a los habitantes que había en el pueblo de al lado, que se retiraron allí por motivos de salud, y va a vivir también dentro de la comunidad de ese pueblo, va a conocer a una mujer que forma parte de la historia del jardinero, del pasado del jardinero, y los tres se van a ver envueltos en un verano así como muy apacible, y muy de hablar del pasado, y de descubrir secretos. Es un libro muy bonito, muy bonito, de verdad, os lo recomiendo un montón, haceros con él y leedlo, si os va la literatura japonesa es maravilloso, y si queréis empezar con los japoneses, si queréis empezar con la literatura japonesa, os va a gustar seguro, es una preciosidad, os lo recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿libro más bonito que has comprado, que te han regalado? Y este año, pues ya os he dicho que he comprado bastante poco, que no me han regalado tampoco muchos libros, pero me he acordado de que los reyes a principios de años me trajeron la edición ilustrada de Lo que el viento se llevó, publicada por el reino de Cordelia, que eso es una maravilla. Vale una pasta, pero desde luego cuando tienes el libro en las manos, y lo abres, y lo lees y tal, ves que el libro cuesta cada céntimo que vale, aunque sí que es verdad que es un libro muy muy caro, es una preciosidad. Las ilustraciones están basadas en la película, si es una joyaza, si sois amantes de la historia, si sois amantes de la película, es desde luego un regalazo, si queréis hacerle a alguien que eso, que sea amante de la película, que sea amante de Lo que el viento se llevó, es una maravilla, porque es que es una auténtica preciosidad. Y la última pregunta es, ¿libros que te gustaría leer antes de que terminara el año? Aquí, pues no me voy a poner metas absurdas, me gustaría terminar la saga de los cazales, le tengo muchas ganas, y yo creo que tal y como voy, voy a seguir leyéndolos y la voy a terminar. Me gustaría leer la trilogía de las chicas de campo, de Edna O'Brien, que es uno de los pendientes que está ahí en el Kindle desde hace bastante, así que a ese también le tengo muchísimas ganas. Y me gustaría leer alguna novela de Stephen King, tengo ya en el Kindle el resplandor, así que yo creo que lo mismo también. Le doy un poquito de cancha a Stephen King, que este año he leído un poquito de él. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.